En La Poderosa, regresamos. Regresamos con el tema de día, las fake news o noticias falsas. Ahora con el fácil acceso a internet y la proliferación de portales, de redes sociales, una noticia falsa llega fácilmente a millones de personas y puede dar la vuelta al mundo. Esto a veces para causar desestabilidad social o simplemente para obtener dinero. Tenemos a nuestro experto el día de hoy. Poder Informativo 88.7 presenta La Entrevista Está en la línea León Ramos, consultor de sistemas, emprendedor y todo un conocedor de tecnología. León, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Erika. Muy buen día a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues tenemos aquí este tema muy interesante. Dinos, León, ¿cómo se crean las fake news? ¿Con qué objetivo? Pues mira, son varios objetivos. Prácticamente el objetivo primordial es hacer dinero. Y suena muy extraño, pero así es. Son grupos que de hecho buscan hacer dinero y cómo lo generan, pues ahora sí que tienen todo un andamiaje que está soportándolos. Realmente no nada más es una persona a la que se le ocurre algo chistoso o algo curioso, sino es todo un aparato. Así es, pero aparte también, no sé si recuerdes con Trump, también utilizó mucho las redes sociales para su campaña y a veces provocaba fake news para contrarrestar la popularidad de Hillary Clinton, no sé si recuerdes. Muchas ocasiones también es para desestabilizar una sociedad o contrarrestar la popularidad de algún político. También se usa mucho en la política, lamentablemente. Incluso no sé si viste hace dos días de Denise Dresser, esta politóloga que subió una foto que era de una manifestación en Canadá comentando sobre la manifestación en la Ciudad de México de las feministas. También en imágenes con palabras que a veces mal escritas. Tú dinos, ¿cómo detectar una fake news? Pues mira, el problema de la fake news es justo ese, el cómo detectar. ¿Por qué? Prácticamente de lo que se están aprovechando las paparruchas, que también se les puede decir así en español, fíjate qué palabra tan bonita. ¿Paparruchas? Sí, esa es otra forma en la que le puedes decir a la nota falsa o a la noticia falsa. En español, los paparruchas. Bueno, pues de lo que se valen es de, pues ahora sí que validarte como persona, validar tu punto de vista. Y tú puedes, tal vez, estar equivocado con respecto a un tema, pero si la nota o la noticia falsa, ¿por qué? Apoya tu punto de vista, es muy factible que automáticamente la tomes por cierta, sin investigarla o sin querer investigarla, porque te valida como persona. Entonces, pues muchas veces ni siquiera las validas, solamente las das compartir y las vuelves a colocar en este medio. ¿Qué es lo que pasa? Hay varias formas con las que tú puedes identificar. Por ejemplo, tomas una foto, como la que tú mencionas, y la puedes colocar en buscadores de fotos. La subes, la subes a este buscador, como T-Nine o, por ejemplo, Google Images. Tú puedes colocar la foto y pedirle al motor que te diga dónde fue la primera vez que él encontró esa foto. Y así es como te das cuenta de que esa foto, pues, pertenece a otro lugar o a otro escenario que no tiene nada que ver con la noticia que estás viendo, ¿no? Pero básicamente de lo que se valen es de este, es un fenómeno. Fíjate que ya lo investigaron. El MIT hizo un desarrollo y encontré por ahí una publicación en Mike, en donde hablan acerca de un estudio que hicieron en el MIT sobre estas noticias falsas. Y se propagan seis veces más rápido que una noticia verdadera. Así es. Es un fenómeno muy extraño. Prácticamente lo que hacen es aprovecharse de lo que a ti te gusta o de lo que a ti te disgusta y que quisieras que cambie. Y pues lo aceptas de inmediato sin cuestionar la noticia. Fíjate que aquí salió una fake news la semana pasada. Se estaba haciendo la campaña antirrábica. Y empezaron a salir en redes sociales posteos de que se había muerto su perrito por la vacuna, que estaba muy enfermo. Y se me hizo muy extraño porque yo he vacunado a mis perritos en las campañas antirrábicas. Y están de lo mejor. Siguen bien. No se pone mal. Se me hizo muy raro. Y bueno, ya entrevistando al de protección de bienestar y animal aquí en Quintana Roo, pues era falso porque además ellos no tenían ninguna queja sobre este tema. Entonces, lamentablemente, lo que provocó es que muchas personas no asistieran a vacunar a sus perritos. Bajó el número de asistentes que del año pasado. Comprendemos que hay pandemia, sí. Pero aún así, digo, estaba todo muy bien organizado para que tomaran distancia, todas las medidas necesarias. Entonces, es lamentable. Es lamentable que también muchas personas se dejen llevar por estas noticias. A mí no sabes. En muchas ocasiones, pues me presentan. Oye, salió tal nota. No, no, eso no es nota. Para empezar, es una persona que está comentando algo, ¿no? Y en segunda, me piden que lo digan en el programa. No, se puede hacer eso en un medio. Que muchos, muchos periodistas han caído en fake news. Han caído en eso. Yo no acostumbro dejarme llevar por redes sociales. Tiene que ser en medios confidenciales o redes sociales de las instituciones, donde puedes sacar también la nota. Digo, yo he sacado también notas, por supuesto, de las redes sociales del gobernador, de protección civil, de la Secretaría de Salud. Porque, bueno, es, y además a veces también dicen que luego pueden hackearlas. Eso también estamos de acuerdo. Pueden hackearlas. Sí, sí, en la pasada. Exacto. Pero, este, reviso la información, reviso si también están, porque a su vez, ya ves que también ellos mismos comparten la información en otras redes sociales de las instituciones. Entonces, ya sí veo que las demás instituciones también tienen esa información, ya, la tomo como verdadera. Pero, eso que a veces, ajá, y es lo malo que la gente, mandan de verdad, no sabes qué cantidad de información falsa. Y les digo, no, esto es falso. Mira, para empezar, mal escrito, a veces ni siquiera concuerda la fecha, si dice martes 20, no, fue martes 21, como decimos las fotografías. Pero, este, esto lo puedes realizar tú porque tienes una formación, ok, ya tienes también experiencia en este ramo del periodismo y sabes cuáles son tus fuentes confiables. Pero, por ejemplo, hoy me desperté para checar en CNN, que para mí es un portal de noticias en inglés, por ejemplo. Sí. Y, en sus, ellos pues viven también de la publicidad, entonces, pues entré a la parte de sus notas y abajo veo noticias que son publicadas por, ahora sí que sus anunciantes, y aparecen cosas así como los lujos absurdos del crack brasileño. Ay, sí, sí, sí. Y esa liga va a otro lugar, va a otro, no, no está en CNN esa noticia, está en otro portal. Y esto es a donde quiero compartirte cómo funciona eso. O sea, quién genera esa nota falsa y por qué ese portal no está ahí. De hecho, te manda a un lugar que se llama Desaflor Mundial o algo así. O sea, es otro lugar de noticias que no tiene nada que ver con CNN, que se anunció en CNN y que para alguien que no tiene un entrenamiento en notas o identificación de fuentes, pues es muy fácil darle clic ahí o darle tap. Entonces, te manda a otro portal. ¿Y quiénes son los que están atrás de ese portal? Pues fíjate que, vamos a decirlo en tres comillas, agencias de medios que se dedican a generar estos portales y a generar notas, pues, absurdas o que conectan con la gente. Por ejemplo, la pareja que hizo una apuesta para no hacer comidas fuera, ¿no? Y entonces publican ese tipo de notas. Oye, o haz una dieta sin comer noces. Y entonces te lo ponen ahí y ponen una imagen de alguien que bajó de peso abruptamente. Y se hace, ¿cómo se hace viral esto? Fíjate que hay un mercado negro de cuentas de Twitter. Hay grupos que se dedican a robarte tu cuenta. Si no, no la tienes protegida. Entonces, bueno, mensaje uno es, protejan su cuenta con doble facto de autenticación en sus redes. Una vez que se roban estas cuentas, las venden. Puedes comprar en el mercado negro, cuentas en Twitter desde un dólar hasta 150 dólares o más, dependiendo de cuántos seguidores tenía, de cuántos años tiene la cuenta. Entonces, hay un rango de precios donde tú puedes comprar estas cuentas. Y normalmente te las venden en paquetes. Imagínate, encontré foros en donde los venden de 10 cuentas, por ejemplo, o paquetes de hasta 100 cuentas. Y esto con herramientas, ahora sí que de sistemas, puedes controlarlas de forma en conjunto. Tú puedes decirles a estas cuentas que todas hablen o le den una mención a la nota que acabas de generar en ese portal. Y así la colocas como algo importante de lo que estén hablando. Y a veces hasta trending topics, que son los temas más importantes de la agenda en esa red social. Entonces, pues tienes todo un andamiaje en donde generas tu nota, por un lado, y después haces que tus bots, que si les conocemos a las cuentas que no son personas, sino que son estos, pues como zombies que están publicando cosas, haces que hablen de esa nota. Y bueno, pues al final lo que buscas es que haya mucha gente que le dé click o que le dé tab y que entre para que vean más publicidad y tú cobras por esa publicidad. Entonces, a fin del día ya estás cobrando por esa nota falsa. No te importa si la gente no llevó sus perritos a vacunar. Lo que te importó fue que le dieran click. Y pues ahora sí que pasar por encima de que tengas que pasar para poder generar este ingreso. Eso es muy triste. Ay, León, mil perdonas que te interrumpa. Yo creo que volvemos a tomar este tema. Lo retomamos porque es muy, muy interesante. Y ahora sí que es un tema que las personas tienen que conocer muy bien, como dices. Hay que educarnos para dar y saber qué información es verídica porque está causando muchos problemas en el mundo. León Ramos, muchísimas gracias, consultor de sistemas y emprendedor. Gracias por estar en Poder Informativo. A la orden, Erika, que estés muy bien. Igualmente, gracias a usted por estar con nosotros.